que tal amigos coleccionistas pues ya estamos aquí en un vídeo más de parte de la sección la colección que presentamos normalmente aquí en el canal del club de coleccionistas de cómics mi nombre es francisco abram y pues hoy parte de este club de acá de la zona sur de tamaulipas de la república americana bien pues ahora vamos a hablar de esta serie de cómics que es titulada la cruzada del murciélago que fue una propuesta que nos hicieron también dentro de los comentarios que pusieron en el de la caída del murciélago hace ya algunos algunos meses y pues hace poco jorge hernández fue el que nos comentó que quería que hiciéramos pues una revisión de esta colección así que pues jorge gracias por tu comentario y pues aquí está como quedamos la revisión de esta colección gracias por seguir el canal por tu comentario y por seguir al pie de lo que publicamos aquí en este canal bien pues la cruzada del murciélago son nueve tomos que son los que surgieron después de lo que conocemos como la caída del murciélago donde sabemos que pues batman obtuvo ni más ni menos que una paliza de bain que era uno de los villanos que había debutado en ese entonces entonces después de esa serie pues tan dramática que ha tenido batman y que es una de las series más reconocidas de parte de este personaje de las más populares pues surge lo que es esta serie de cómics que se presentaron en grapas como nos tenía acostumbrados dice en eeuu y que después lo sacan en tomos entonces ahora aquí vienen varios varios títulos dentro de cada uno de estos cómics ese es el tomo número uno estos se caracterizaron por tener este logotipo que es como el diseño del nuevo batman y la parte de arriba con una cintilla que dice la cruzada del murciélago aquí con con letras pequeñas es lo que dice y aquí pues el logotipo de batman que pues variaba dependiendo de dónde se habían basado para la portada entonces el precio de estos tomitos de editorial vid fueron de 15 pesos todos costaron 15 pesos y cada uno de ellos trae de lo que es el lomo de de recopilado o sea no viene grapado es con goma y la cruzada del murciélago número uno editorial vid s a sociedad anónima dice comics inc y pues esta calidad es la que nos tenía acostumbrado editorial vid la portada un poco gruesa y las hojas de adentro pues es un es un material pues como dicen por ahí que a veces era muy chafón pero pues para entonces era lo que nosotros buscábamos tener de perdido una historia ya impresa que pues en ese entonces vid era el que publicaba todo esto entonces vamos a empezar este es el número uno y claro que hay diferentes artistas porque son de diferentes cómics que se presentaron en estos nueve tomos vienen solamente cuatro dentro de cada tomito cuatro cómics lo que no me agradó en punto negativo es que no traen todas las portadas solamente algunas este creo que nada más trae esta que es de el cómic de si no me equivoco es de shadow of the bat porque es el logotipo que utiliza este batman así como este murciélago más que nada así como desenfocado con una sombra y pues los demás no los ponen hay unos que si trae todos hay otros que no en cuestión de las portadas las historias mira como verán aquí inicia el segundo cómic de esta serie y no viene la portada incluso pues atrás no vienen las portadas nada más viene marcada una que es la que les mostré y las demás no bien pues es lo único que de lo único casi que que le veo así en contra no bien pues estos tomitos en aquel entonces salieron en este precio que para entonces no era un precio muy caro era muy accesible cuatro números en cada uno se te da un total de 45 grapas por tener toda esta colección de 99 tomos delgaditos tamaño regular de cómic americano pero bien vale la pena tener bien pues aquí como se dan cuenta ya vienen los anuncios de lo que tenía en ese entonces viene anunciando lo que era el tomo de superman spider man que iba a salir también aquí igual lo que era el hombre de acero con superman bueno pues también viene anunciándose y de qué va esta historia bueno pues vamos a ir pasando poco a poco aquí el número 2 bueno pues es la historia de cómo los acontecimientos después de lo que es la caída del murciélago donde pues a rael john pull valley que es este personaje obtiene pues como ya se dieron cuenta el manto del nuevo batman el van el manto del murciélago y que pues realmente fue pasando de un personaje violento a más violento todavía y pues yo sé que conocen a varios como como lo han mencionado a este personaje como a rael porque a rael es ese personaje que obtiene el manto del murciélago aquí vienen algunas de las portadas también como les comento no vienen todas y qué títulos venían bueno pues venían marcándose algunos de los títulos que presentaban viene desde justic lee lee o sea justic lee task force batman echado of the bat cat woman también hay algunos de cat woman legends of the dark night también y detective comics son los que venían aquí alternados en algunos venían unos en algunos otros eran unas series a veces de cuatro números de dos números pero que aquí llevaban continuidad todos poco a poco si este es el tomo número 2 aquí viene lo que es este dibujante que también hacía las portadas y también interiores y le tocó dibujar a varias de dentro de los que vienen dentro de la caída del murciélago igual vienen pues los anuncios de editorial vid no los tengo ahora sí que en un estado impecable claro que no de hecho se ve un poco la humedad que llegó a tener en algún tiempo pues aquí recuerden que tampico es una zona muy húmeda y pues siempre hay lluvias hay mucho este calor húmedo y pues eso también se tiene que ver en lo que uno tiene pues en su casa hasta que ya los tapas con sus bolsitas protectoras y sus cartoncitos bien esta historia pues aparte de cómo se va desenvolviendo el nuevo batman pues también tiene que ver con bruce wayne como bruce wayne se va recuperando de lo que le hicieron de cómo queda pues paralítico después de lo que vain le hizo quebrarle la espalda entonces se tiene que ir recuperando poco a poco y a la par pues hay aventuras de cada uno de los personajes que tienen relación con batman aquí como verán este van surgiendo nuevos personajes algunos enemigos de rael aquí también viene cómo se va recuperando en cada uno de los tomos pues bruce wayne como verán aquí se ve alguna toma aquí tiene un amorío con una de las doctoras la doctora sondra que aquí le traducen creo como sandra entonces la secuestran en unos números futuros a estos y bruce wayne tiene que pues recuperar recuperarla no rescatarla al igual que el papá de tim drake el señor jake jake drake que también ha sido secuestrado y también bruce wayne se encarga de ello también la relación entre lo que es gatúbela o sea catwoman y lo que trata de hacer para salvar a algunos animales tiene que ver en esta historia que son números del cómic de catwoman que viene anunciando spiderman que ya ya lo había publicado editorial vid estos cómics se publicaron pues en la década de los 90s de 1993 a 1994 para ser exactos en eeuu salió en 1993 la mayoría de los cómics y aquí se publicaron en ese año prácticamente y aquí tenemos ya el tomo número 4 este también si no me equivoco es portada de catwoman esta que tenemos aquí bien pues aquí está contra alrael y claro está que hay unos que no ven con buenos ojos al nuevo batman incluyendo a catwoman incluyendo a gordon aquí está hablando de del comisionado gordon bueno pues ya sabe que este es un batman violento y asesino y no está muy de acuerdo con su manera de tratar a los villanos entonces está esa relación entre de que tú no eres batman entre que me junto contigo para lograr pues los objetivos que pudimos haber tenido el antiguo batman y yo etcétera pero no haya morido ni nada o sea ella está pensando pues en bruce wayne no y pues también gordon gordon tiene también esa relación medio de estira y afloje entre lo que es ser el comisionado y el nuevo batman no con sus agresiones y todo eso aquí viene también otra de las portadas los artículos bueno nos agregaban lo que eran estos documentos clasificados de jk olguín que todavía vive entonces él este escribía estos estas notas de documentos clasificados y más por aquí hay otras de otro de otro más yo creo que en cada tomo venía uno diferente donde hablaban de lo que se estaba publicando de qué se trataban más o menos los tomos que venían lo que estaba publicando en el otro lado también entonces eso se le agradecía siempre a editorial vid y pues valía mucho la pena ahorita ya no trae nada ninguno de los tomos ni nada nada más traen introducciones o algo así de escritores guionistas dibujantes bien aquí está el tomo número 5 como verán esta portada tipo así como de día de muertos apenitas puede quedar y esos dibujos también están impresionantes bien pues aquí hacen apariciones varios villanos dentro de los que no habían participado mucho pues en lo que fue el escape de arkham para debilitar a batman en la caída del murciélago bueno pues está joker joker tiene participación en estos tomos de la cruzada al igual que croc al igual que los fango y también tenemos la relación entre arrael y pues la orden de sandumas recuerden que la orden de sandumas tiene un sistema de control mental sobre todos los que tienen el manto de arrael y tiene que ver esa relación también bien pues aquí estamos en el tomo número 6 este que viene siendo con una portada un poco diferente igual casi todos traen este logotipo aquí anunciando la serie de lois y clark de aquel entonces varían mucho lo que son los guionistas los dibujantes porque pues cada uno tenía diferentes cómics aquí está contra creo que son las criaturas fango si no me aquí está sí criaturas de fango diario de un amante estas siempre me gustaron estas historias de fango muy originales e incluso en la caricatura también donde participaba fango bueno pues también aquí viene la participación de joker como verán si hay mucha acción mucha violencia de parte del nuevo batman y pues te va dando cuenta cómo va cambiando la situación a tal grado de que quieres que regrese el bruce wayne y que el inevitable encuentro entre estos dos batman iba a surgir como próximamente pues vamos a ver lo que era esa serie de cómics que se llamó pues duelo de murciélagos aquí está anunciando a archi presenta a torombolo también por parte de editorial vid o sea editorial vid publicaba bastante bien este es el tomo número 6 y pasamos al tomo número 7 cacería parte 1 y cacería parte 2 que es el número 8 bien pues estos también venían dentro de lo que eran estos cómics este creo que es de si no me equivoco es de legends of the dark knight pues esa portada igual varía mucho el dibujo la historia poco a poco te vas dando cuenta de la misión que tiene bruce wayne y que se está recuperando poco a poco de esa paliza y que va a regresar si viene un poquito más de violencia con este nuevo batman pero pues se agradece a ese cambio que hicieron porque sin lugar a dudas si quedó en nuestra mente como algo que que si dejó huella no no como otras cosas que luego se olvidan y se quedan ya muy en el pasado de los cómics hablando de independientemente de marvel o de dc ocurre eso pero aquí con este nuevo batman no ese siempre lo recordamos como un batman agresivo y que vino a cambiar y a girar totalmente la tuerca de la historia del hombre murciélago aquí tiene a sondra a la que en ese entonces era como que uno de los quereres de bruce wayne y él creía que ella esta doctora le podía ayudar para recuperar pues el movimiento de sus piernas por lo cual pues él quiere regresar encontrarla y regresar con ella para que lleve a cabo el tratamiento ya casi por terminar tenemos el tomo número 8 que es de cacería parte 2 aquí como se verán ahí viene en la silla de ruedas donde la mayoría de estos títulos por traer la silla de ruedas bien pues este es el penúltimo tomo mencionando también todo eso que dicen del sistema del control mental que lleva sobre a rael y todo eso la relación entre robin o sea team break y batman que tampoco es muy buena o sea están en polos casi opuestos porque pues como va a lidiar robin aquí lo tenemos con este nuevo hombre que que poco a poco se va metiendo en más y más violencia más caos más agresión y entonces es algo que va en contra de los principios de lo que pensaba originalmente bruce wayne y que pues le transmitió a team break y él es el que se encarga de cuidar pues este nuevo batman para que no se pase de la raya que muchas veces lo hace y ya por último tenemos el tomo número 9 bien pues aquí está igual les digo todos salieron en 15 pesos en un precio muy muy accesible todos igual con la cintilla arriba cruzada de él y con letras pequeñas murciélago el logotipo el número 9 y con este termina aquí queda en continuación porque prácticamente así como termina aquí en continuará nos enlaza luego luego con lo que es duelo de murciélagos hombres de ojalá también en varios varios títulos muy importantes y pues aquí ya está dando la curva final para acercarse a lo que es el inevitable enfrentamiento entre estos dos batman el batman original y el batman violento bien que después lo vamos a revisar yo creo que en un full review y pues aquí este esto que viene siendo parte de la colección pues viene siendo también una parte de editorial vid miren cómo ven este cameo que viene aquí como un tipo cyclope no cyclops un cyclops dc pero sí sí todo esto pues vale mucho la pena son nueve tomitos de editorial vid aquí están buena calidad este recordando pues que es de los 90 miren cómo ya están desgastados y todos pero pero aquí están y ojalá y pues si los tienen la colección pues adelante si los quieren conseguir pues comprenlos no ha sido publicado todavía por smash nada de esto al igual que reino de superman es así que si no los tienen pues consigan los yo creo que los pueden encontrar fácilmente en unos 450 pesos o 500 ya como mucho pero pues cada quien le da el precio que quiere o sea yo me los he encontrado hasta en 900 pesos o un poquito más de mil en realidad cada quien le da el precio pero también debes de ver qué tanto vale para ti no tenerlos yo sinceramente pues estos no los vendo y si los vendería así andarían como unos 500 pesos y este claro que no me gustaría vender nada más esto sino que completa la saga para que se mueva más rápido y de un precio un poco más elevado junto con la caída y duelo de murciélagos pero yo creo que un buen precio son 500 varillos por si los puedes tener por ahí adelante si ves la oportunidad adelante hay otros que los juntan de uno por uno este que encuentran el 7 que encuentran el 6 que luego el 1 y el 5 algo así bueno también es muy válido porque uno suelto así por realmente a veces te los encuentras hasta en 70 pesos 50 incluso hasta 30 pesos algo así andan rodando entonces pues es puede ser una buena alternativa ir juntando la colección bien por mi parte es todo espero les haya agradado esta revisión de la colección no se pierdan los demás vídeos toca la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos dale like al vídeo y comparte y por los espero en el próximo vídeo de la colección o de otra cosa más que se nos ocurre aquí en el canal gracias por estar aquí sin más que decir solamente les digo abrazos poderosos y 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